Es un gusto para mí estar junto con todos ustedes. Quiero decirle y agradecerle todo lo que hicieron. Esto que están haciendo ustedes aquí ahora por Vázquez Chaviano, que están haciendo por Antunes también, que están haciendo por Marta Beatriz, y por todos los compatriotas que allá se encuentran en Huelga de Hambre. Con estas acciones, ustedes ayudan en mucho, contribuyen en mucho. Entonces, además, le dan valor, le dan fuerza a todas estas personas que están sufriendo. Realmente, cuando se habla de Cuba, el mundo no oye, pero cuando se habla de Cuba, cuando se habla de las prisiones cubanas, se habla del infierno. Es el infierno real. Por eso, realmente, lo que ustedes hacen aquí es muy importante. No crean que por venir aquí es un compromiso. No, realmente están haciendo una labor muy meritoria. Yo los exhorto a continuar realmente con esto. Los exhorto incluso a los amigos, a que se sumen, a que no dejen de lado estas cosas, porque a veces, como es reiterativa, a veces, como realmente el demonio que son los castros, pues no tiene parangón, pues continúa haciendo y haciendo. A veces resulta que nos dicen, no, pero bueno, es que ya estamos, es lo mismo. Sí, le cayeron a los otros, pero imagínate, es lo mismo. Y le volvieron a los otros, y es lo mismo. Es lo mismo la semana pasada y la otra semana. Señores, sí, lamentablemente es lo mismo. Por eso es que hay que alzarse. Por eso es que hay que llamar al mundo. Por eso es que hay que sumarse, que juntarse, que unirse para gritar. ¿Tú entiendes? Está bueno ya de represión. Está bueno ya de comunismo. Está bueno ya de prisiones. Está bueno de abuso. Está bueno ya de tanto maltrato y de tantos años. Muchas gracias por estar aquí. ¡Bravo! Ana, ¿pudieras decirnos algo? En nombre de los familiares...